te veo muy bien te ves te ves estás muy estás más delgada diana o es la cara no yo creo que es un poco el peinado porque en realidad no creo que igual que siempre sí que gusto verte como te ha ido como este como han estado tú primero y luego los demás muy bien pues muy bien fíjate saliendo de un año que ha sido como a pesar de todo lo de todo lo bizarro y lo extraño que ha podido ser que ha sido muy bueno en lo laboral entonces muy contenta en realidad como muy contenta en este momento pues buscando un poco el centro yo creo como todos no no te ha pasado que llevas como una colita del año pasado oa lo mejor soy la única como un poco de una neurosis y una histeria y medio excesiva pero bueno no te voy a aburrir con eso que para eso tengo a mi psicóloga no por dios santo al revés es más digo bueno ahorita entramos y platicamos pero bueno ya que lo subes a la mesa así creo que no creo que hayamos planeado bien todo el mundo o nadie no sé cómo decirlo yo no creo que hayamos planeado el regreso o sea todo el mundo de repente aprendimos muy rápido encerrarnos y nos desesperamos muy rápido y ahora de regresar creo que el proceso fue lento incluso en tu profesión como actriz y de todo rollo pues obviamente los sets son diferentes se filma diferente los horarios son diferentes las cosas los castings son diferentes la habla pero regresar a esta normalidad ha sido complicadísimo no también y hay muchas cosas que se siguen quedando no o que se quedan los miedos no sé pues durísimo si nosotros bueno gustavo yo con un con un chiquitín de cuatro años y medio nos hemos encontrado a que además el crío ya está desesperado sabes me partió el corazón porque de pronto en la carta a los reyes magos le ponía que su máximo deseo era acariciar a todo el mundo no más claro y qué haces y ahora como en esta segunda ya encerrona mientras yo estoy aquí contigo mi hijo están las clases en línea allá arriba en su habitación porque a pesar de que podían regresar y bueno pues está está medio ruda la situación ahorita entonces sigue en línea y en esta segunda de clases en línea como que siento que ya está desesperado que ya no aguanta más entonces es lidiar con su frustración con la nuestra también y bueno pues con las ene mil pruebas que hay que hacerse para cualquier trabajo y el terror una semana antes de empezar a filmar de decir no salgo de mi casa porque si me contagio esta semana además de todo me quedo sin trabajo oye y cuatro años digo yo tengo una aranza ya cumplió 18 y silvestre cumple pasado mañana cumple 15 15 pero pero de cuatro que hay que es que haces o sea diana no hay rompecabezas no hay tanto libro para dibujar que hicieron como hicieron eso pues de todo o sea mira evidentemente un poco los los juegos y el ipad y tal nos nos echaron la mano ahí bastante en algunos ratos para podernos nosotros ocupar y lo demás pues hemos estado jugando con el crío fíjate ahora noviembre y diciembre ya lo empezamos a sacar un poquito nos íbamos a xochimilco parque a comer a por un helado pero pues ahora nos ha tocado otra vez volvernos a encerrar entonces nada está en una etapa que es increíble también sabes esta edad de los niños están como en un viaje de hongos rarísimas entonces ahora le encanta hacer vídeos y jugarse a grabarse haciendo vídeos y cantando entonces todos los niños que podemos con él evidentemente también a ratos nos desesperamos pero bueno considero que con todo tenemos una situación pues bastante privilegiada porque porque nuestro trabajo es raro en la cuestión de horarios y cuando no estamos en el set podemos estar muchísimo tiempo en casa cocinando con el crío en fin etcétera pero sí sí ha habido momentos de ahora que que hago o sea que le pongo a hacer no no deberías no se te pasó dios es que esto es buenísimo cuando sólo puedo platicar con quién son papás y mamás pero te habías percatado de realmente de todas las películas dos que soplaste otra vez todas las películas de disney todas las películas para niños que en tu vida habías que habías visto y de repente volver a revisar alicia en el país de las maravillas revisó revisar pita para no tengo idea revisar estas que con que con las que crees es otro fenómeno es otro viaje ha sido no no sé es alucinante y es maravilloso sabes qué película para estas películas que le encantan a mi hijo que para gusto y para mí son más icónicas y maravillosas una es la historia interminable y la otra es laberinto entonces de verdad verlas ha sido bueno regresar a la infancia además de las de disney no está estas dos en concreto si se ha sido un viaje sobre increíble y maravilloso los hijos que ofrecen esa oportunidad de regresar un poco la infancia y creo que es absolutamente gozoso creo que es de las de las partes más gozosas de la maternidad o la paterna oye hablando de ahora que eres madre y todo el rollo cuenta que crees que hubiera pensado tu mamá le hubiera quedado re bien la abuela le hubiera quedado re bien el nieto como se hubieran llevado ganó el 8a que obviamente sólo la muy conocida y todo lo que es tu mamá pero como hubiera sido como abuela tu mamá primero como hubiera sido bueno mi madre no hubiera sido la típica abuelita de le hago la cenita y lo apapacho antes de dormir mi madre era una locaza en el mejor sentido de la palabra llamas el mamá como que antes de que hablaras no le hacías mucha gracia no sea un niño tenía ya que alcanzar lenguaje para que mi mamá como que medio prestar atención a ella entonces hubiera sido la abuela que se lo hubiera llevado este de vacaciones al caribe sin avisarnos tres días hubiera planeado viajes increíbles con él y le hubiera empezado a hablar de sexualidad sabes yo a veces siento que está riendo de mí todo el tiempo o sea cada vez que tengo una boca así de maternidad que yo ya la veo por ahí diciendo jajaja jajaja sí sí oye al final de cuentas ahora por el otro lado así la veríamos como abuela tú como como hija ahora kiko pero suelto como mamá volteas se está más de ser te has puesto pensar que la villa también fuiste tú o qué paciente fue ella o al revés oye fuiste una superhíjole que te pone a pensar desde el momento que eres mamá te revisas también no revisas es un retorno a tu propia infancia a la maternidad de tu madre ese es fuertísimo en muchísimos sentidos no pues si me di cuenta que yo era un pein indias de pequeña y un poco jerónimo heredó esta cosa de tiene que ser el centro de atención y si no es el centro de atención no está contento entonces yo recuerdo interrumpir fiestas de mi mamá no sea fiestas imagínate no los ochentas en bilbao toda la movida por ahí y una niña de cuatro años interrumpiendo en la sala bailando cantando haciéndole shows recuerdo mucho una vez tendría como seis o siete años que tenía un fiestón mi mamá en casa pero un fiestón y yo tenía como ropita y este para jugar a los disfraces y tal y había un vestido de novia chiquitín entonces me presenté en medio de la fiesta con un vestido de novia y una maleta diciendo o sea gritándole a mi mamá en mitad de la fiesta mamá me voy de casa me he enamorado del padre juan y me voy a vivir con él además de un padre de un padre y qué dijo tu madre a la de la risa que iba a ser no pero bueno yo se las hacía como mantas lo que pasa es que mi madre trabajaba muchísimo nos veíamos muy poco yo yo creo que yo descubrí que podía ser actriz un día que ya después de mucho tiempo de que no tenía tiempo para mí me dijo hoy estudia nos vamos a comer al mejor restaurante de bilbao nada nos va a interrumpir todo para ti y bueno pues iba la sesión en romance absoluto mi mamá y yo solitas disfrutando comiendo y en eso se aparecieron unos amigos de ella y entonces esta conversación este de de tres minutos no se tornó un poquito más larga y me dijo no os queréis entrar a la mesa tal no sé qué y en ese momento yo dije no a mí nadie me va a joder mi día con mi mamá entonces me puse a hacerle un show creo que pidió un gin tónica algo así y para nada esto que te voy a contar era real o sea me lo inventé me lo saqué de la manga agarre me puse a llorar y le dije otra vez vas a beber no me prometiste que ya me vas a beber porque eres de alcohólica lloré y lloré sus amigos claro se quedaron descuadrados y no perdón perdón este anabel no no sabíamos luego nos vemos y cuando se fueron sus amigos y mi mamá volteó así de me dije lo que quería era para mí corte creo que puede hacer de esto una forma de una forma de vida oye tú naciste en bilbao tú naces en bilbao yo nací en bilbao y mi familia se trasladó a méxico cuando yo tenía 10 años 10 por por qué se vinieron a méxico porque méxico no sé no no las vamos digo no tengo idea bueno mis padres eran unos viajeros incansables no mi madre era una absoluta amante de los viajes y de conocer como otras culturas te trabajaste y otros lugares me sigues viendo porque creo que también quedaste allí youtube te trabajaste yo te oigo perfecto te oigo muy bien pero te trabajaste te trabajaste te trabajaste 123 aquí diana ahí estás pero me importa verdad sí pero me déjame vuelvo a acomodar aquí para que no tengas ningún problema a ver en tu cámara porque está esto así esta va aquí está aquí ahí estás perdón me estás platicando a ver me estás platicando este tus padres eran porque te viniste a méxico porque me digo tus padres eran 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 un par de viajeros incansables los dos o o sea yo ya para los 10 años habíamos ido a vali a este a la mitad de oriente no mi madre se había echado un doctorado en el rey banca y de pronto ella tenía en españa tenía una clínica dos clínicas una de acupuntura y otra de la hacer terapia que eran pioneras y le iba muy bien y de pronto creo que se sintió y esto le pasaba un poco cada década mi madre que se sintió asfixiada con la vida que tenía y dijo yo quiero cambiar de vida ya no quiero ser médico quiero dedicarme a escribir los confluyeron una serie de cosas en ese momento a mi papá le tocaba el servicio militar en ese momento en españa y era obligatorio que se fuera un año y entonces decidieron agarrar y largarse y dijeron a ver para escribir pues un país de habla hispana evidentemente latinoamérica cuál es el mejor país de latinoamérica méxico y así tal cual dedo en el mapa eligieron el país y se vinieron para acá y bueno llegaron originalmente mis papás con dos de mis tíos y otro amigo más al final todos se fueron regresando y quedaron mis papás y cuando ellos ya llevaban como dos meses aquí más o menos que estaban medio establecidos entonces me mandaron a taer de españa y todavía yo recuerdo vivir un par de meses en un hotelito de estos para mochileros en el centro y ahí poquito a poco empezaron a conectarse y entonces a escribir algún artículo para el universal para no sé dónde y ahí poquito a poco pues un poco fueron haciendo como carrera de escritores lo de la sexología para mi madre vino después porque es ella había ella tenía ya un posgrado de sexología ya había tenido algún programa de radio en españa pero de pronto principios de la década de los noventas alguien le dice oye que tú sabes de sexualidad no sé a pues hay un programa que quieren una invitada sexualidad la invitaron a hablar y la cosa fue un éxito y así y así se siguió pero en realidad el deseo más grande de mi madre era convertirse en escritora eso era lo que siempre sonido ahora tu padre no muy hablas poco de tu padre porque porque hablas tampoco de tu padre no lo que pasa es que yo ahí tengo una historia que luego me cuesta muchísimo explicar a verte cuento mi padre biológico luís maría landaluce un hombre maravilloso un gran periodista español se separó muy pronto de mi mamá yo tenía unos cuatro o cinco años cuando se divorciar cuando yo tenía siete años mi madre se enamoró del que yo llamo papá es yo soy turbe en realidad es mi padrastro pero al que amo absolutamente con todo mi corazón que me ha criado a mí que ha criado a mis dos hermanas y con el cual por supuesto mantengo una relación súper estrecha pero no hablo mucho porque te digo luego es como como entrar en toda una dinámica familiar explicativa porque además yo eso me lleva 13 años o sea yo eso es más joven de lo que era mi mamá entonces la gente nos ve a veces y sabe ser su hermano no no es es mi papá y lo adoro y lo amo con con todo mi corazón y además el mejor abuelo del mundo entre muchas otras cosas ok ok no 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 digo quería yo saber además de esto me sirve para estas charlas oye los dos hermanas yo no sabía que tenías dos hermanas eres la mayor tres más tengo tres o sea de de mi padre biológico luis maría landa luce y su y su después esposa merche tengo a mi hermanita mercedes que vive en españa que tiene poquito más de 30 años es una chica preciosa viene cada vez que puede viene y nos encontramos y la adoro y aquí en méxico está mi hermana alejandra que es hija de anabel y yo su que tiene tiene 30 31 años va a cumplir ahora y después cuando mi madre murió en mi papá se se volvió a enamorar y volvió a formar una familia entonces tengo una hermana de 12 años que se llama valeria esas son mis tres hermanitas que son además el tesoro de mi corazón pura 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 mujer we una vieja qué privilegios que o sea de qué privilegios gozan tus papás es tus papás es me llegó jerónimo nuestras vidas no había niños en mi familia entonces de pronto y son muy distintos de chiquitos y este control o sea perdónenme caballeros tienen ustedes muchísima testosterona por ahí entonces de pronto cuando nosotros estábamos acostumbradas a un desarrollo del lenguaje muy temprano una cosa calmada este llegó aquí mi pequeño por mañana a destrozarnos el universo de la mejor manera dios no manda huevos donde no hacen falta amiga a gustavo y dile a gustavo que mira mira nombre yo que te digo con una niña y otro niño oye si son los somos le voy a decir en cómo se puede decir que decías y es que somos más brutos más lentos más toscos no o sea los niños somos otra cosa vamos muy atrás ustedes dan las mujeres son maravillosas este rápidas no tengo idea crecen más rápido nosotros paciencia nos tienen que tener paz desde la educación no pero no creo que sea atrás más bien creo que son modos de inteligencia distintos fíjate silvestre yo lo poco que he podido investigar de las diferencias reales entre el cerebro del hombre y de la mujer este dato no me lo estoy inventando es un dato de la psicología de hace muchos años la única diferencia real es que los hombres tienen un mayor desarrollo visoespacial y las mujeres un mayor desarrollo lingüístico entonces claro nosotras desarrollamos lenguaje antes a nivel de comunicación parece que estamos 10 pasos más allá que probablemente lo estemos sin embargo a nivel físico y visoespacial los chiquillos están bastante más desarrollados son como dos desarrollos distintos que en algún momento se emparejan pero yo veo a las niñas de su edad las veo con las conversaciones cuando está o perros y entros algo sabes sí sí no 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 sentí así como de niñas lagartonas niñas aléjate de ahí alejes dejen al bebé ya te veré ya te veré ya te veré definitivamente oye ahora ahorita que estabas comentando y que te oí hablar tú estudias psicología estudias psicología si yo en la carrera en la unam muy orgullosamente fíjate que cuando yo hice mis estudios muy tarde no sé lo mío fue un fracaso escolar rotundo terminé haciendo secundaria y prepa abiertas y me corrieron de todas las escuelas de todas bueno hice la abierta y cuando terminé que yo dije bueno carrera de actuación este me voy a dedicar por fin a esto y nada más pues resulta que mi madre me dijo haces lo que quieras pero aquí me traes otra carrera porque de actriz te vas a morir de hambre no le faltaba poca razón entonces dije bueno está bien ok voy a estudiar psicología y me metí a la facultad de psicología de la unam fui muy feliz estudiando psicología curiosamente no me fui para nada por la clínica o sea lo mío estaba del lado de la psicología experimental aprendí muchísimo me encantó me iba muy bien en la escuela puedo decir con orgullo que terminé la carrera con un promedio 97 pero llegó un momento de un poco había que decidir o sea o me seguía no y entonces seguía en la investigación en la que estaba y me quedaba absolutamente o me dedicaba francamente a actuar nada más porque yo esperaba de la realidad algún tipo de señal extraña no que me dijera para dónde ir y muy pronto me di cuenta que ese señal nunca iba a llegar o sea que en realidad pues era yo la que tenía que tomar una decisión y al final decidí por mi deseo así es que abandoné la psicología y me quedé en la actuación no le extrañas si a ratos sí porque era dedicarse a pensar y eso es delicioso delicioso absoluta tan incierta o sea ahí cuando uno piensa fíjate yo los 40 que me empezó a llegar un montón de trabajo todos los mejores personajes que tenía mi carrera los he tenido a partir de los 40 y cuando de pronto nace crónimo llevo un año enrachando así proyecto tras proyecto tras proyecto y dije ya está no así va a ser no me pasé después otro año entero sin trabajar entonces para mí esa es la parte más dura de mi trabajo en la ausencia de trabajo no toda esta reta y la de castings que hay que hacer de pronto para poder llegar a un personaje que te interesa entonces y no sientes que yo a lo mejor valdría pena después de estas pandemias que uno ha aprendido inglés otros han aprendido a cocinar otros han aprendido no tengo idea agarrar y decir puta inguesu abrir una hora a la semana de psicología tengo no sea de lo que te quieras dedicar experimentar todo y retomarla a lo mejor pues mira no porque como te decía en realidad a mí no me interesaba la clínica entonces no es un error o no para el sectorio sino más bien de meterse en líneas de investigación y eso requiere claro o sea eso requeriría que yo a mi edad que tengo 45 años ahora debería de tener ya un doctorado con un número de publicaciones extensas que no tengo pero sí que me sirvió muchísimo no sólo para la vida sino para dar clase que eso es eso es algo que fíjate que yo en mi vida jamás me imagino nunca me imagina que va a dar clase de actuación no llegó un poquito por casualidad y si toda la formación en psicología evidentemente me formó el pensamiento y me ha ayudado sobre todo como a buscar o a tratar de cubrir eso que no necesariamente sé entonces no creo que no estás tan mayor amiga yo te llevo cinco años y míranos y míranos y míranos oye dónde conoces a gustavo y a gustavo lo conocí había hace 13 años vamos a cumplir 13 años el mes de febrero estaban presentando una obra de teatro dentro de un autobús en la condesa en un parque de la condesa yo me había divorciado haría como no no me si ya me había divorciado me había divorciado hacía como unos seis meses llevaba como un año separada y me fui sola al teatro me había invitado un amigo que se estaba presentando y entonces de pronto llegué a la función y lo vi y eso nunca se me va a olvidar silvestre porque lo vi ahí paradito está paradito como militar los bracitos atrás muy puestito y platicando con otro amigo entonces me llamó muchísimo la atención sabía quién era conocía su trabajo pero no lo conocía él y dije que este con este paradito no como yo nunca he sido nada tímida me acerqué y le hice plática y le dije oye tú has trabajado porque él había hecho una película con iván ávila con el cual yo también había trabajado nada nieva entonces me acerqué a hablar de la sangre iluminada con él y creo que le llamó la atención porque se esperaba que le preguntara por amores perros o algo por el estilo no pues bueno platicamos un ratillo dan gustavo es súper tímido o sea que tú ya sabes pero igual la mayor parte de la gente no súper tímido entonces pasa un rato nos llama me llama por teléfono y me dice oye qué haces ahí estoy aquí oye me encontré sánchez parra dijo perfecto nos estamos echando unos mezcales aquí en la roma nos alcanzan va cuelgo y le digo oye es iván están aquí cerca tomando los mezcales quieres venir y le digo un coche no y me dice no es que vengo con mi amigo y yo en ese momento dije no este chavo es gay o sea que estoy haciendo oa lo mejor está comprometido bueno ya después ahora se aparece gustavo con su amigo que es tizoc arroyo gran brother mío también ahora y se aparecen juntos y yo asumí que eran pareja no pues toda la noche estuvimos bueno tizoc que estuvo platicando conmigo y gustavo se le pasó callado mirándome así pánico si dije bueno que simpáticos tal cual dos de la mañana nos vamos a despedir ya en la calle se batizó y éste me planta un beso en los labios y yo dije tranquilo amores no entiendo qué le pasa entonces bueno quedamos que me iban a venir a ver a monólogos de la vagina total que tardaron tardamos como un mes encontrar una función que yo quería que vieran me vienen a ver juntos otra vez yo sigo asumiendo medio que son pareja me vienen a ver nos vamos a cenar después y nos vamos después a una fiesta en la productora de julián hernández o de fiesta y ya en la fiesta empezamos a ligar francamente os estábamos bailando así de cajoncito de cerveza ya sabes y tizoc se va y me dice ahí lo llevas a su casa dije bueno entonces bueno pues ya no lo llevo a su casa estaba muy lejos de la mía pero lo llevo dos y media tres de la mañana y bueno ya llegamos y entonces agarra y me planta un beso en el cachete me dice sale gracias bye y yo en ese momento dije ay no ni madres lo agarré y le metí un beso pero gustavo súper tímido seguía callado y no me decía quieres pasar o algo digo algo adecuado a la edad que teníamos un vasito de agua y como no decía nada yo dije qué estúpida soy claro ahí adentro está la señora con los seis chilpayates y los chilaquiles esperándolo a correr un cabeza una serie de teorías tiene su tía muerta escondida en el clóset o sea qué le pasa a este hombre bueno sabes por qué no me invitaba a pasar porque su casa estaba tirada y yo claro o sea cómo explicarle que no iba a pasar el dedo así de un polvo no 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 y la querías tirar más obviamente eso bien conociéndote por dios santo claro tal finalmente me dijo quieres pasar y bueno qué impresionante y yo creo que en qué momento hace clic tú y gustavo en el sentido de para toda la vida que dijeron ahora vamos a un proyecto de vida juntos pues es que yo creo que nos tomó muy por sorpresa no creo que ninguno de los dos estaba buscando enamorarse en ese momento pero sin embargo en el camino nos encontramos el uno al otro yo me acuerdo de esa primera noche de mirarlo a los ojos y decir ya me chingué ya me enamoré de este cabrón había algo súper bonito adentro de su mirada y después esa noche creo que empezamos a hablar y no sé por qué empezamos a hablar de las cosas más profundas y dolorosas para los dos fue como un encuentro muy fuerte muy especial y después de eso nos empezamos a conocer como personas y yo sacó como como no enamorarme de gustavo por dios no es un hombre culto inteligente amoroso brillante bueno buena persona hasta decir basta y no te creas no siempre ha sido tan fácil o sea nuestro primer año viviendo juntos pues de pronto teníamos muchos conflictos porque él viene una familia muy grande donde nunca se discutía en su casa ellos nunca vieron a sus papás pelear entonces cuando hay un conflicto un poco no saben qué hacer llevan una relación siempre muy armoniosa pero y yo venía de un hogar absolutamente opuesto en mi casa era dónde está esto y cualquier cosa era una discusión una bronca entonces nos costó nos costó un rato aprender a discutir sin pelear a exponer nuestros puntos de vista estuvimos yendo como seis meses a terapia de pareja cosa que nos sirvió muchísimo y pues nada a cada etapa hemos ido como aprendiendo y disfrutando lo que nos presentaba la vida y siempre con la idea de estamos juntos porque porque estamos mejor juntos que solos porque nos den miedo estar solos que creo que eso es importante en la vida oye como actriz a final de cuentas y te has trabajado también con gustavo como actriz como es compartir el de actriz actor pues es una delicia porque es un actor absolutamente generoso que nunca y eso me gusta mucho gustavo no es alguien que esté buscando el protagonismo no no es alguien que esté buscando salir lo más posible brillar en su trabajo está y eso creo que lo tienen la mayor parte de los actores del culto su trabajo está al servicio de la historia y eso es bellísimo y es muy generoso trabajando con los demás entonces una delicia cuando hemos trabajado juntos ha sido una absoluta delicia diana tú como actriz como te defines como actriz que serías casi como te vendes como actriz diana le inglés como cuartos no sé si la parte más difícil a ver los actores somos sujeto y objeto a la vez no y también somos un producto de mercado pero yo nunca 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 he acabado de verme así me es muy complicado o sea te diría que para eso tengo mi representante para que un poco me venda pero creo que también la ruby le cuesta un poco siempre me he considerado si te sirves un poco un bicho raro no es una mujer muy grande de extremidades muy largas con una cara muy fuerte que puede resultar interesante pero tampoco es exactamente el estereotipo de belleza entonces fíjate de mis 30 a mis 40 casi no tuve trabajo y un poco creo que es porque la gente no sabía dónde encajarme no no creo que sea un producto del mercado o sea tú y yo sabemos que hay actores que independientemente de su calidad actoral son productos de mercado es decir que que venden yo creo que estoy bastante lejos de eso y no es que vamos no es que me regode en ellos es que creo que honestamente no creo que la gente se identifique conmigo en ese sentido creo que soy un poco un bicho raro eso me abierto muchas posibilidades también porque he podido hacer personajes increíbles no o sea he hecho a la muerte de pronto he hecho a eva he hecho cosas súper bizarras pero me cuesta mucho ese reflejo que me pides fíjate no lo sigo lo sigo averiguando creo que además yo creo que nunca lo vas a terminar de resumir o de averiguar o de todo el rollo creo que al final de cuentas siempre ha sido una mujer que está en constante cambio desarrollo movimiento y si digo creo que además yo sigo pensando que eres una extraordinaria actriz y que el cine mexicano no te ha hecho no te ha hecho justicia todavía creo ni al cine mexicano ni muchas cosas creo final de cuentas que hay mucho en diana que estando en el momento en el que estamos de aperturas de integración de bla 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 cualquier director de cualquier persona se sería un honor que estuviera si fueras un personaje principal te he visto trabajar de visto en cortos de título rollo dicen diez mil cosas de chamba y en real y por eso te lo pregunta porque estoy de acuerdo contigo si eres un bicho raro pero es un súper bicho wey súper bicho eso sí o sea es un súper y y de ahí parte a como actriz también es raro como enfrenta o sea tu método o sea tan será todo lo consideras raro también algo no sólo físicamente sino algo en el forma de trabajar en la forma de abordar un persona también te consideras un bicho raro no eres stanislav no eres esto no eres el otro que habla también o es una forma de trabajo no tan bicho raro para ti ese es muy interesante tu pregunta fíjate va cambiando a lo largo del tiempo silvestre va cambiando afortunadamente uno crece y también tener más referentes y más experiencias te hacen modificar las cosas yo creo que perdí mucho tiempo de mi vida el mejor de los sentidos pues porque al final estaba trabajando en un camino incorrecto tuve un maestro que no no voy a nombrar porque además ya falleció y me parece muy mal gusto pero que me hizo mucho daño por ahí de los 16 años nos decía en clase hay dos tipos de actores están aquellos que se van a poder convertir genuinamente en otro personaje como pachino de niro tapatá merillestrip no y están aquellos que son monos resultones simpáticos y siempre van a ser ellos mismos en digamos con otro texto y a mí me decía no te esfuerces tú siempre vas a ser del segundo tipo entonces los siguientes 10 años de mi vida yo me la pasé intentando como negarme a mí misma para hacer otra cosa es un muy mal camino para un actor porque justamente la joya que tú tienes que aportar un personaje tiene que ver contigo con lo más íntimo y verdadero y honesto de tu ser yo no puedo negar estas manos que te entiendes o sea no puedo negar estos pies ni este físico pero sí puedo capitalizarlo en el mejor de los sentidos tuve una formación muy rara porque como empecé muy chiquita mi primer corto fue en españa a los ocho años y en teatro debuté aquí a los 13 con david evia pues no hice la carrera de actuación entonces me formé con muchos cursos y talleres muy diversos y de pronto estuve un rato con los del método y luego estudié con los de comedia del arte y luego tomaba un taller de tal entonces no tuve una base formativa sólida que me diera a mí algo a lo que recurrir cuando se presentaba un problema con un personaje o cuando no hallaba al que yo considero mi maestro que llegó ya muy tarde en mi vida llegó ya como a los 30 es al gran hector mendoza que me dio un taller de un año y medio que de verdad a mí me puso los puntos sobre él así es no el taller se llamaba acercamiento al texto y entonces ahí aprendí como otra dinámica de cómo empezar a trabajar que no tiene en realidad nada de extraordinaria no se nos decía bueno a ver el texto es dios entonces la creatividad actoral es ir más allá del texto sin menoscabarlo que es una cosa terriblemente difícil porque es muy fácil siempre brincarte hacia el otro lado pero bueno con el tiempo he ido aprendiendo otras metodologías también mi trabajo como docente me ha ayudado porque como sigo leyendo investigando de pronto veo cosas que aplico y que me gustan y me quedo pero no creo que haya tenido un camino como bizarro en ese sentido porque si le sirve de algo lo que sí siempre he pensado es que probablemente la actuación no era el mayor de mis talentos o sea siempre he creído que a lo mejor hubiera sido mucho mejor psicóloga de lo que he sido actriz pero sin embargo me apasiona tanto actuar que creo que al final con el paso de los años y la y la necesidad que he tenido me he convertido creo en esta etapa de mi vida en una buena actriz pero no lo fui no lo fui estaba aterrorizada no sabía qué hacer no en los castings o sea pasé años temblando tú me conoces sabes que tengo un pulso de maraquero esto es algo desde chiquita pues soy así de toda la vida pero yo empecé a hacer un casting y es que no podía estar ni de pie de lo que te enviaba imagínate pero bueno pues he sido muy inicia porque pues ahí estaba mi deseo eso era muy muy inicia terca como bula eso eso nadie te lo va a quitar y creo que al final de cuentas es una de los grandes más que defectos una gran virtud eso yo sin lugar a dos oye como cuéntame esa historia porque yo tengo 50 años y tengo más o menos yo ya creo que como veintitantos arriba debe en donde se me presentó algo que jamás hubiera yo pensado que se me iba a presentar y te va a resultar conocido y es dar clases o sea yo pensé que iba yo a llegar iba a ser un viejito de 50 que tengo 50 pero yo a los 25 pensé y puedo hacer un viejito de 50 y voy a dar clases le voy a devolver a la vida todo lo que he aprendido no ya cuando tenga yo 70 años no va a meter y de repente obviamente por necesidad por dinero por empleo por tiempo por salud por lo que sea se me presenta a dar clases como se te presentó a ti dar clases pues mira un poco fue una idea una idea que surgió que pronto dije me encantaría me encantaría dar clases te coloco un poquito el antecedente yo 45 años antes de esto estoy hablando hace 15 años tuve una beca el fonca es justo después de la película de adán y eva donde bueno yo básicamente lo que escribí en el proyecto es estoy haciendo cine pero no tengo formación en sí entonces me puse a tomar talleres de historia de cine este de fotografía de cine de todo lo que pudo y escribí además un documento entrevistando a 10 directores mexicanos de cine en activo sobre el tema de la dirección de actores y un poco me di cuenta que en realidad en méxico carecemos no sólo de técnicas sino de conocimiento los directores carecen de conocimiento del trabajo actoral y creo es mi creencia que por eso hay tan pocos buenos directores y actores honestamente porque como no tienen ni zorra idea de qué hacemos entonces como pues párate ahí y di el texto y se acabó no entonces yo quiero darle clase a los directores de cine no a los actores a los directores de cine de actuación porque creo que si los colocamos en el en los zapatos del actor y si entienden desde primera mano no desde el punto teórico sino desde el hacer propio qué demonios es actuar entonces van a dirigir mejor entonces un poco con esta idea guajira se la comenté a un queridísimo amigo mío a rené herrera escritor maravilloso de cine y de televisión y él estaba en una productora trabajando con ernie otro gran amigo editor y él estaba en una escuela que acababa de abrir sus puertas a institute que es una escuela de audio pero que estaba abriendo la carrera de cine me dijo voy a dar una plática no dije ah pues increíble me armé una plática de cuatro horas les encantó y entonces me dieron más de cuenta que seis horas de un módulo trimestral y a los tres meses me dieron un curso completo y así 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 un poco fui hasta que ya pues de plano era la maestra más antigua de la institución ya cuando deje esa el año pasado ya era la más viejilla de todos no y híjole ha sido un placer absoluto sabes sí o sea esta cosa de ver al otro descubrir algo y que además los alumnos te lo descubren también a ti y te renuevan con su pasión ha sido una sorpresa maravillosa mi vida disfruto muchísimo dar clase adoro a mis alumnos y la cosa que más me gusta en el mundo es encontrar menos después en ese porque ahí es donde dices sí claro quiero hacer gente chingona para que para que todos tengamos un mejor trabajo el día de mañana es un poco claro oye cuando fue la última vez que lloraste que lloraste de algo que te preocupas de antier por sí pues nada bueno nada esto de lo femenino es tremendo no sea cuando por fin estás en paz y ya tienes 40 crees que te la sabes todas y dices esto está chingón no ya tuve a mi hijo este voy a disfrutar se viene una época horrorosa horrorosa para las mujeres y te quiero hablar de esto contigo porque se habla muy poco es muy tabú no este todo este asunto de del empezar con la premenopausia o la menopausia y es terrible de pronto las hormonas se apoderan de ti de la peor manera posible y entonces yo llevo una serie de meses donde de pronto me dan unos 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 momentos donde me gana la emoción donde las hormonas se me vienen encima y no sé qué hacer entonces ese fue el motivo de mí ya en todos unos días un dolor de cabeza que no paraba y unas hormonas absolutamente enloquecidas que es usted digo un pain indias pero que se le hace no 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 a final de cuentas además después de o sea me hubiera puesto a pensar que a lo mejor después de tener a anabel ocho como tu mamá y tu madre muere muy joven muere 53 más o menos unos 52 53 no más menos muere muy joven de todos esta parte sexual como que ya está muy platicado vaya la tienes como por entendida tuviste tu enciclopedia tu este privado y no no hay nada como vivir las cosas y vivir cada edad y estás viviendo tus cuarenta y tantos y te están pasando tus cuarenta y tantos y estás llorando tus cuarenta y tantos y riendo tus cuarenta y tantos no también mi madre en esta etapa y uno no entiende o sea yo entiendo que los hombres no lo entiendan y entiendo que los jóvenes y por favor ni lo entiendan o sea ya llegarán ya no sonrían estoy en el mejor momento no el mejor momento mental todavía en un muy buen momento físico pues de pronto te digo las hormonas pero así como pasa en el embarazo les pasa también a los hombres ojo y esto sí lo aprendí con mi madre o sea existe una viripausia también pero como culturalmente es tabú que pasa que cuando ustedes se deprimen hormonalmente no saben que es hormonal y no le dan ese nombre y además como está muy mal visto que los hombres sientan no es normalmente se suele ocultar pero un poco nos pasa a todos que somos víctimas de las de las hormonas entonces sí o sea hubo muchísima educación sexual en mi casa y muchísima apertura siempre pero todavía extraño mucho a mi madre o sea me gustaría mucho tenerla aquí para podernos reír de todo esto y que me diera un par de consejillos que hace falta oye ahorita que decías tú físicamente yo siento que estás en tu mejor momento físicamente eres un eres una máquina de entrenar una máquina de entrenar o sea yo entiendo que estabas preparando para rencor tatuado y te estás preparando para muchas otras costos pero te fuiste tu derecho perdón empezamos yo me acuerdo que empezamos no me acuerdas en un festival y yo estaba empezando a boxear estábamos empezamos a boxear más o menos la misma los mismos no manches yo soy una vergüenza llevo la panza de raging bull pero tú eres te fuiste pero como gordon tobogán eres una freak de también del entrenamiento tú no o sea si te fuiste el aspecto físico es algo importante para ti si si es importante pero más que el aspecto físico yo he encontrado en el ejercicio el tipo que sea he encontrado una manera maravillosa de sacar el estrés y de estar bien fue una niña interactiva así te llamaban en esa época no había todavía no entonces era interactiva y desde chiquita me metían judo karate patinaje artístico de patinaje así que hice de todo y bueno cuando yo conocí a gustavo yo hacía pilates hacía yoga hacía natación y un día me dijo él estaba entrenando para cloroforma y me dijo oye voy a ir a entrenar boxeis me acompañas bueno lo puse verde dije a mí ese deporte violento o sea me revienta yo no estoy de acuerdo con eso me parece horrible dije bueno te voy a acompañar pero que conste que no voy a hacer nada vale vale bueno llegamos nuestro profe ramón neurosa es el hombre más encantador y adorable entonces lo que me enrolló y me platicaba me puso las vendas no para cuando me di cuenta querido mío le acomodé un buen golpe al costal uno bueno y dije no mames de aquí soy donde he estado toda mi vida corte a gustavo 6 de la mañana así de nos quedamos a dormir y yo no vamos a tener sí no 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 he visto bueno me encantó o sea me gusta mucho porque el trabajo digo no peleo evidentemente actriz ni modo que hay que cuidarla un poco pero creo que el trabajo del boxeo es con las propias limitaciones con tus propias limitaciones tu falta de aire tu falta de ganas tu falta de disciplina y a mí eso me enganchó muchísimo entonces bueno he tenido mis épocas no te creas no estoy tan entrenada ahorita todo el año pasado no pude entrenar en todo el año primero estaba preparando el personaje la serie de campanela que es una mujer que lleva 15 años encerrada en el psiquiátrico y como además siempre hay una preocupación constante en las producciones por mis brazos o sea siempre hay algún punto en el que me dicen nos puedes mandar una foto de tus brazos porque están aterrados de que me vea demasiado fuerte pues yo ya no levantaba ni las bolsas del súper después de eso a la mitad del año vino la cabeza de joaquín murrieta que es un western en 1850 una prostituta ese pues tampoco la veo haciendo barras no entonces en realidad me han pasado casi todo el año sin entrenar quiero decirte fíjate hay aunque sea un yoga un yoga aunque sea bueno pero no entre el box es el box me queda claro no y tú eres más de esas no no y he visto esas esas prácticas con el marido qué gran forma de solucionar los problemas maritales es que ponte los guantes cabrón y hijo de la chica o sea pero ahorita los pedos o sea de verdad estoy de acuerdo estoy totalmente voy a ver quiero platicar contigo de dos cosas que te han pasado que se me hacen interesantes pero me van a llevar a una tercera que va la primera fear the walking dead todo el mundo armó wow fear the walking dead porque es una serie norteamericana porque es una serie en los neta neta entre tú y yo total nadie nos ve entre tú y yo así es la gran así súper guau llegar a the world the fear the walking dead así te sentiste guau sí porque sí pues me sentí así porque mira puede entrar una producción enorme a qué me refiero con eso a qué hay muchísima gente detrás de cámara ultra especializada de su trabajo o sea si el director quiere una ligera neblina a dos kilómetros de distancia entonces hay alguien de efectos especiales que lleva cuatro horas con una máquina de humo desde kilómetro y medio hacia allá para dar ese efecto que se quiere y yo era la primera vez que me enfrentaba un set en inglés que eso ya es difícil aunque hables inglés o sea un primer día en un set en inglés es absolutamente mareador que pronto todo el mundo te habla rapidísimo suceden cosas son otras dinámicas distintas a las nuestras pero por ejemplo a mí nunca me había tocado esta cosa de entra el equipo a y sale el equipo b que sucede que para no desgastar a los actores pues tienen sus este sus standings yo de pronto voy a pasar una chava de mi altura mi personaje es pequeño bastante pequeño no no es un protagónico ni mucho menos y de pronto voy a pasar una chava de mi estatura con mi color de pelo exactamente igual que yo con mi uniforme que está pasando aquí entonces bueno me acuerdo mucho que además bueno además trabajar con rubén blades y con colman domingo para mí fue un sueño hecho reír colman colman domingo es uno de los actores se convirtió después en un gran amigo pero es uno de los actores que yo más admiro mi primer día en el set llegó aquel negrazo precioso de un 85 que es un hombre tremendo de grande y me dijo diana lane welcome to fear the walking dead y me abrazo me dio un abrazo que yo te lo juro silvestre dije este güey se confundió o sea que soy la otra diana lane ahorita que se dé cuenta no es un gran actor que le da la bienvenida a quien sea que llega a su serie a ser un personaje de este tamaño porque sabe que lo que esa persona construya va a afectar la ficción que no va a trabajar entonces esa esa fue mi bienvenida fue colman domingo dándome un gran abrazo y luego yo o sea de verdad no me tenía en pie no porque para mí rubén blades es admiradísimo he crecido escuchando y cantando sus canciones entonces yo estaba súper emocionado pero bueno lo que te quería contar es fíjate nuestra manera distinta de ver el trabajo no una tarde estábamos haciendo una toma muy lejos de los campos entonces normalmente iluminan con los standings los mandan a campers y traen a los actores para ya últimos ajustes y filmar y yo me acuerdo que estábamos allí y dije saben que es en que no llamen a mi standing yo me quedo aquí ya estoy aquí no pasa nada y rubén blades muy amoroso se me acercó y me dijo oye diana dijo entiendo tu buena intención pero eso que estás haciendo no está bien porque le estás quitando el trabajo y demás fíjate donde aquí nosotros somos de noche yo cargo los cables no no te preocupes no subo yo a la escalera no sé si de no 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 todo es tu trabajo hazlo muy bien pero es tu trabajo porque aquí hay una división expresa del trabajo que le da a un montón de gente de comer no otra me gustó mucho es que fíjate a veces recién un poco eso en méxico y no quiero sonar malinchista pero me da la impresión de que una vez que te contratan no importa cómo hagas tu trabajo nadie te dice nada no sé hay actores que llegan dos tres cuatro horas tarde al llamado que llegan pedos que llegan drogados o que hacen cosas o sea yo tuve una experiencia con un compañero actor no muy agradable este año no sea de falta de de disciplina y de interés a cañona y nadie dice nada allí no allí estaban en el set estaba el show runner los directores los escritores está todo el mundo así entonces qué pasa si tú llegas dos minutos tarde silvestre a tu pick up en el hotel estás fuera del proyecto y me parece increíble y me parece maravilloso que yo estoy harta de tener que esperar una dos tres horas en el set alguien que se quedó a dormir en su casa no si tú tratas de mala vestuario a maquillaje fuera pero por el otro lado y eso fue lo que me pasó a mí y me encantó si tú si ven que tu trabajo está bien y les gusta lo que estás haciendo y les gusta trabajar contigo entonces ahí mismo te dan más capítulos o te dan más cosas entonces esta cosa de decir lo que yo haga como yo me comporte y como yo trabaje en el set va a tener una repercusión en el trabajo a mí me parece que es maravilloso ok para mí fue una experiencia muy bonita muy 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 hermosa ahora al perdón si sirve si no quiero decir con esto que en méxico hagamos las cosas mal cuidado trabajan con 10 veces más presupuesto que nosotros o sea pierde walking de donde yo me quedé la segunda temporada se echaban una temporada de seis capítulos de ocho capítulos en seis meses trabajando 12 horas al día eso es tienen el mismo tiempo que en el cine a mí me ha tocado hacer series con teleset de 60 capítulos en cuatro meses entonces no lo puedes comparar no ahora sí segunda la segunda cosa los enviados campanela los enviados yo estoy viendo la estoy viendo voy en el 7 voy en el 7 todavía todo lo que haces me encanta pero lo que más me encanta y lo debo de aceptar también es no sé si lo hagas a propósito no no sé pero siempre de todo lo que haces me ha gustado mucho más con quién te has rodeado quien te ha rodeado también cuando haces tu trabajo y es algo muy interesante así como tú platicas de rubén blázquez y de todo rollo me ha encantado como se te ha aprendido a rodear te ha tocado que esta rueda pero y está en los enviados primero que nada tienes un campanel campanela no es de que dirija todas pero es campanela y luego ya está silvestre y luego está poncho y la está obviamente y este este irene está pero campanera como es llegar con campanela como esto digo que a mí se más uno de los grandes directores que más me que yo soy muy fan de campanela pero como fue el encuentro con campanela platicar con campanela hacer el castigo campanela me tienes que platicar todo mira en el casting en realidad yo no lo vi ni mucho menos llegó el casting con la advertencia es una serie de campanela por favor diana échale muchas ganas al casting yo vi el casting y dije como como demonios voy a hacer eso mi casting es un o sea son las dos escenas de diálogo que tiene mi personaje una es en el psiquiátrico hablando con uno de los curas y la otra es en el bosque originalmente estaba planteado que de que valentina iba desnuda casi toda la serie luego decidió en colocarle a dios gracias al algo algo encimita pero bueno era una escena en el bosque llorando rezando yo dije como coño voy a hacer esto y la verdad es que algo y eso pasa a veces nos pasa a los actores algo en mí conectó con ese dolor de ese personaje y se me hizo muy interesante además porque era todo un reto es un personaje el que lo sostiene la religión únicamente yo soy totalmente y absolutamente atea y agnóstica un personaje que ha sido siempre víctima todo lo contrario a mí pero bueno nada yo hice el casting solita en mi casa lo mandamos ya los cuatro o cinco días nos dijeron llamaron a ruby nos dijeron que nos habíamos quedado con la absoluta y total felicidad del mundo a campanela fíjate que lo conocí ya muy tarde en la filmación porque en realidad los primeros capítulos siempre estuvieron planeados para que tanto martino como camilo que son los directores que siempre trabajan con él que son de su equipo dirigieran las primeras partes luego giro camata dirigiera otros capítulos y campanela venía a dirigir prácticamente el siete o el ocho y a mí no me iba a tocar a mí no me iba a tocar con él entonces un día dije no lo voy a conocer no o sea me voy a morir sin conocerlo y un día me llevan a pachuca pues estaban filmando allá a sacar unas fotos de cuando valentina era monja de un flashback y me dijeron hoy estaba campanela en el set y dije pues yo no me voy sin conocerlo y como fan por un gel me subí a una de las camiones y yo yo puedo decir que es un hombre muy amoroso muy paciente súper cariñoso entonces me acercó y me dijo oye diana nos encantó tu casting este me encanta el trabajo que estás haciendo para el cual y nada o sea me fui porque evidentemente estaban filmando unas escenas y el señor estaba trabajando después de eso lo volví a ver dos veces más hicimos una comida en esos días y ahí platicamos un poquito más y después ahora lo volví a ver en el estreno pues es un hombre que admiro muchísimo me encanta me encanta su cine para más ahora después haber trabajado con él y con su equipo entiendo muy bien en este este gran equipo que tiene que son 100 bares donde donde hacen todo juntos no son realmente un equipo de directores un él estaba siempre supervisando todo pero digamos los que estuvieron más cerca con nosotros en el resto de los capítulos serán definitivamente o o camilo o martín aunque él estaba en la supervisión a mí ha sido un sueño hecho realidad o sea siento que me saqué la lotería no sólo puede estar en un proyecto de él sino además con ese personal porque porque me parece que es bellísimo que es muy distinto a todo lo que había hecho y porque me retó muchísimo emocional y físicamente me retó muy cabrón eso me lleva a la tercer cosa y me estás dejando así me pusiste el centro como para hacer ahora sí para meter gol porque dentro de las dos cosas que te acabo de comentar tus personajes han sido no son protagónicos pero son muy chicos o sea son chicos pero no a ver son intermedios no es el protagónico ni mucho más pero están chicos pero una de las cosas que yo he visto a lo largo de tu carrera es de que no hay personaje pequeño para diana ya no hay personaje pequeño creo que eres la persona que o la actriz persona y actriz lo que vamos a poner así persona y actriz que más ha demostrado que un personaje pequeño puede ser enorme que no importa que no tiene nada que verlo obviamente los minutos y que no tiene que ver cuánto tiempo estás en pantalla como entonces a final de cuentas no sientes que de repente en nuestro país de repente hace falta que tanto el público como los directores le demos más importancia a estos roles secundarios pequeños que le podríamos decir o sea no todo está en los protagónicos sino los roles secundarios o sea faltan más premios actores secundarios actores de reparto faltan más créditos en en posters faltan más imágenes en trailers faltan más más no lo sé y creo que tú eres un ejemplo que falta más no sé cómo te sientas cómo ves tú estos personajes y ha sido protagónica de diana y ha sido protagónica eso sí me queda claro pero has hecho una carrera de un personaje secundario extraordinario y fíjate qué bueno que lo comentas lo que pasa es que la maquinaria funciona también silvestre funciona también la maquinaria que no nos damos cuenta se llaman actores de soporte nos llaman actores de soporte porque estamos ahí para soportar la ficción o sea tú puedes yo siempre he creído que tú puedes tener un protagónico que no sea tan buen actor siempre y cuando lo rodees de secundarios que sean excelentes el espectador no se da cuenta y piensa que todo es el protagonista y el protagonista es más con que sea guapo normalmente basta es tristísimo es lo que te estoy diciendo pero es real porque al final el protagonista le están sucediendo las cosas los que las operan los que hacen suceder esas cosas son los personajes de alrededor entonces claro que termina un poco uno en una en una cierta invisibilidad y no te creas da coraje yo por ejemplo siempre me he sentido absolutamente ignorada por la academia no me da una tristeza enorme o sea este año de verdad fue cuando vi que no nominaron para nada en la película de julián me dio una tristeza infinita sucedió un poco lo mismo con adán y eva no como decir bueno creo que para mi gremio soy absolutamente invisible mi trabajo y yo por completo no pero bueno yo silvestre en algún momento tuve la opción de esperar 20 años sentada cual diva que me llegaran puros protagónicos cosa que sabía que no iba a suceder o trabajar los personajes que me estaban llegando entonces realmente los personajes a los que yo les he dicho que no en mi carrera han sido de verdad muy poquitos no más bien ha sido de la idea de trabajemos y hagamos algún día le escuché una gran actriz decir que la carrera se hace de los personajes que no haces o sea de los nos que tú dices no yo he dicho muy poquitos nos muy poquitos o sea ya de plano creo que tengo bastante colmillo entonces si veo sobre todo si veo que el guión no está bien ahí sí porque la experiencia me dice que por más que no haga por más que el director por más que los actores eso no va a quedar bien entonces tomado lo que me ha tocado de la mejor manera que sea protagónicos y claro todos los quisiéramos un montón y papeles increíbles pero fíjate esto que te decía después de los 40 me han llegado personajes muy buenos que me han llevado a extremos opuestos del alma humana y que me han hecho cuestionando un montón de cosas eso me gusta eso eso me hace muy feliz la verdad además hay un punto que no hemos platicado pero se va a ser muy importante y eso lo tenía gustavo de manera individual lo tenías tú de manera individual y ahora en conjunto quiero comentarlo y es los cortos han dado mucho apoyo a cortos o sea a chavos y a cortos y no todo mundo de diana o sea que qué es por qué por qué ves en los cortos una buena opción cuando el corto a lo ve la mamá del director y el director me explico sea pero por qué entrarle al corto bueno son maravillosos en muchos sentidos de entrada creo que como actor o como creador es muy fácil envejecer sabes es muy fácil quedarte con la idea de lo que era el cine hace 10 o 15 años esto cambia y cambia así para mí es muy importante saber para dónde va el lenguaje y los intereses de las nuevas generaciones no quiero envejecer como creadora ya basta con que uno envejezca como persona está de hueva no entonces bueno es estar en contacto con las generaciones jóvenes con sus temas con sus ondas con sus con todo lo que están moviendo el cine eso por un lado por el otro yo el 90 por ciento de las cosas que he aprendido las he aprendido en los cortos no o sea porque además uno aprende normalmente cagando las cosas ahora hay cursos de cine en mi época no había o sea yo tuve que destrozar un par de escenas de adán y aquí que iban me dijera pero por qué no la continuidad no sabía eso entonces los cortos me han enseñado muchísimo eso y además también son una oportunidad para uno de libertad y de probar otras cosas cuanto más grande el proyecto y más grande el nombre del director también más terror hay a cagarla y eso es pésimo para el trabajo creativo pésimo alguien me comentaba de la película de un famosísimo director mexicano oscarizado que el set era horrible horrible porque todo el mundo estaba pensando en un azúcar todo el mundo estaba con el temor de no la puedo cargar pues cómo vas a quedar bien así para grabar no hay que son fácil libertad aquí hay que cargarla de vez en cuando no también esto por supuesto sí claro pues porque además si te arriesgas o sea inevitablemente en algún momento la vas a regar pero bueno pues de eso se aprende también tienes tu círculo cercano es momento de lo voy a poner así como un poco de 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 ego para ellos pero tienes tu círculo cercano que realmente creas y dices que le crees cuando te dicen que mal actuaste quiénes son los que sí te pueden decir que mal lo hiciste en un grupo de amigos maravillosos a los que amo con todo mi corazón que nos auto nombramos golfas pero persignadas en la vieja historia ok torres orozco que trabaja en management eilin yañez extraordinaria actriz y mauricio y paco somos somos este cinco amigos y ellos me dicen la verdad siempre no son los de wey te veías horrorosa en la bodrio tan espantoso ellos son mi referente de realidad porque pues ya sabes que los papis y la familia o incluso gustavo si no todo hay salió precioso hoy divino hoy pero estos son los de la neta es importante tener un grupo así no tiene súper porque si no bueno a mí no me pasa no tengo ese nivel de fama pero pero lo he visto en otras personas si no tienes alguien que dejar el globito hacia la tierra es muy fácil perderse y entonces pensar que eres la gran caca del desierto y empezar a convertirte en un imbécil no es un pésimo camino también para un creador ok entonces y si es muy importante tener a alguien que te aterrice en la realidad y que te diga la neta en algún momento pensado salir de méxico para trabajar o sea salir literalmente irte a buscar a españa a eeuu a los años ya después de ver the fear the walking dead pensaste quedarte por allá o después de campanera me voy a argentina o me voy a españa puedo dar el tipo de ser una chica almodóvar y a lo mejor te recibirían obviamente porque hiciste todo sobre mi madre obviamente además extraordinaria como teatro pero no sé se te ha venido a la cabeza de agarra a tu marido de agarras a tu hijo y que su madre te vas pues no fíjate que no o sea mira ahí viene la contradicción porque mi sueño de vida mi sueño de vida es andar como en humanas ya nos ha pasado varias veces menos de las que quisiéramos de a uno le sale una chamba en timbuctú no en colombia no sé dónde tal y entonces nos vamos unos meses juntos a que cualquiera de los dos o gustavo yo filme es para mí eso es el ideal de vida y me encanta trabajar fuera porque además creo que aprendes muchas más cosas de los colombianos aprendí muchísimo de los estadounidenses aprendí un montón pero no me veo agarrando mis maletitas y llegando a hollywood y españa si te soy franca no tengo un gran interés de volver a vivir me encantaría ir a filmar o hacer algo pero yo soy muy feliz viviendo en méxico creo que vivimos más felices aquí en europa este es el momento en el que mi familia cuando vea la entrevista me va a matar pero me da igual es decir aquellos en el primer mundo pero la gente vive más feliz aquí mis padres cuando llegaron aquí se enamoraron absolutamente de esta cultura y de esta manera de vivir la vida no quiero entrar en lugares comunes absurdos no pero definitivamente mucho más feliz y más plena que lo que nosotros vivíamos en europa en los ochentas entonces a mí me gusta tener la base aquí pero claro que me encantaría este trabajar fuera y cada casting que llega para eeuu o para cualquier otro lugar yo lo hago con muchísimas muchísimas ganas pero en este momento en particular no me veo agarrando la maletita te digo de no ser que fuera un proyecto en específico el que fuera a ser ok qué piensas de te cambió la vida más bien la pregunta es te cambio a ti la vida al ser madre también como actriz en los personajes o sea de cómo te abordas a los personajes tierra absolutamente malgrana sea cuando me embarazada me dijo diana te vas a convertir en mejor actriz la maternidad te va a ser mejor actriz yo dije que esto o sea por favor qué lugar como un tan absurdo no tiene una explicación tiene una explicación con el embarazo en el cerebro de la mujer lo que sucede se pierde cierta masa cerebral no se pierde peso cerebro y fíjate pero todas las neuronas de la parte prefrontal del lóbulo prefrontal que son las encargadas de la empatía o elemento indispensable para los actores crecen de una manera enorme entonces siento que desde la materna a partir de la maternidad me sucedieron dos cosas con el trabajo por un lado el trabajo ya no era mi vida o sea hasta antes de ser madre el trabajo era mi vida y yo era así de y moriré en un escenario y si me arranco las venas y hago todo si muere la escena sabes era ahora el trabajo es el trabajo la vida es esto la vida es mi casa mi pareja mi hijo mi familia no y está bien no significa que te importe menos el trabajo está muy chido que tome su lugar y su justa dimensión eso por un lado y por el otro sí he notado que accedo mucho más fácilmente las emociones y que soy mucho más capaz de empatizar con todo el mundo entonces creo que si me ha hecho mejor actriz fíjate aunque lo cotidiano me lo complica más porque de pronto yo que he sido desde que me embaracé jerónimo de cada vez que puedo me lo llevo al set no y cuando puedo tengo a mi hijo conmigo pero es bien complicado tratar de concentrarte para una escena por más que tengas alguien que te ayude con el crío lo que sea cuando tu crío está en el set en medio de cables o me pasó ahora en murrieta no me lo llevé imagínate me dio la pandemia gustavo estaba en otro país entonces yo una semana completa pachuca me lo llevo con la nana todo va de maravilla y un día llegando al al set en el camino el niño vomita llegamos le da diarrea dije no pues ya se contagió le mando a hacer una prueba estábamos en esas cuando yo tenía que entrar a hacer una escena de cama con juan manuel bernal es claro o sea en mi cabeza le costó muchísimo trabajo concentrarse ahí porque yo estaba en cómo está mi hijo no afortunadamente conté con una producción extraordinaria que fácil no te preocupes nos encargamos nosotros hacemos vamos pero sí a veces cuando los dos estamos trabajando al tiempo hijo le se pone se pone rudo aquello que piensas de que piensas que va a decir jerónimo cuando vea lo que has hecho como actriz que en tu trabajo no como mamá eso no te lo voy a preguntar por eso es de asunto de ustedes dos pero pero ningún día va a haber algo por algún corto jerónimo va a ver obviamente tu carrera tu rollo que va a decir qué piensas me vea me da terror que vea ya viste esto ya da nieva evidentemente porque no porque lo subestime sino porque entiendo que como hijo o sea como hijo hay un prejuicio natural hacia tus padres tus padres no cogen o sea tus padres no hablan de sexo tus padres a mí me da pena cuando estrenamos monólogos de la vagina y mira que mi madre ya era sexóloga y decía barbaridad de media pero sentarme en un teatro a oírla decir mi vagina era como de saquenme de aquí pues yo supongo que le va a costar ver algunos de nuestros trabajos pero quisiera pensar quisiera pensar que al final esté orgulloso de ello si yo espero y estoy casi casi por seguro pero va a ser interesantísimo ya que pueda encontrar o sea oye papá que pex no o sea pero deja tú eso esto es de su papá yo hablo de su forma o sea las mamás las mamás son vírgenes o sea las mamás son bien o sea nosotros nacimos con una cigüeña no nadie nos tocó el hombre que vive a un lado de ellas o sea ya sabes así las tienes es un concepto como tú que pero esto ha sido siempre muy libre despojada no sé si te cueste no tengo idea si te cuesta o no tengo trabajo porque esta parte de los desnudos y de todo pero yo me da la idea que no 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 creo que no silvestre o sea creciente no bueno además bueno también no se va y también con ese cuerpo pues que chingados no también güey o sea pues tampoco es de que hay si se me ve el gordito sea web estoy antes cual gordito no te creas o sea tengo mis pudores personales el cuerpo dice mi papá a mejor no vamos y tiene razón o sea sí con la edad uno se va viendo sus cosas pero no no es eso en realidad nunca he tenido este pudor personal no me cuesta ser un desnudo no es nunca y es que y luego los directores no me creen no ahora en murrieta teníamos una una secuencia donde tenía que hacer un full frontal que luego no se ve pero por cómo estaba la cosa tenía que estar en pelotas en el centro y llevaban cuatro días los directores así de hoy es segura que todo bien y yo sí claro ningún problema y todavía el día de hacerlo yo o sea veía beto y lo veía y decía está seguro de que ahorita voy a armar un pedo no me voy a querer destapar no o sea por supuesto que no fácil decir se acabó el desnudo tracatrán ahora sí pienso que cuando lo vea javier domingo no tengo ni idea de qué va a pensar no sé cuántos años de psicoanálisis ahí es en donde uno empieza ahí es en donde uno empieza a tener otro tipo de conversaciones fuera fuera obviamente del laberinto y de la historia sin fin que yo creo que es muy interesante no que ahí es en donde va a empezar en las y además bueno también con ese con ese papá pues bueno qué quieres que yo te diga también pero con esa mamá o sea perdón pero en eso yo creo que le debe de costarse que te puedo asegurar que yo sé que es un gran actor pero le debe costar más trabajo a gustavo que a ti año y si claro no no pobrecito año vicio ya me imagino con michael rowe como la debiera pasar obvio como gran actor sacó todo pero si te veo a ti mucho más tranquila va a ser muy interesante que diga jerónimo que además quiere ser actor sabes por lo menos de momento por su padre con un poco científico músico médico quiere ser actor como ustedes y pues bueno se le apoyará lo que quiera evidentemente no le vas a pedir una esto es importante le vas a pedir que también un papelito quiere estudiar todo pero primero que te traigo un papelito de una carrera sí sí por supuesto sí sí eso fue lo mejor que pudo hacer mi madre conmigo y no ni siquiera por a lo que te dedicas después porque te forma el pensamiento porque te da otras oportunidades de vida o sea yo creo bueno yo amo la unam con todo mi corazón no soy puma absoluto por ejemplo ir a la unam te da la oportunidad de convivir con gente de todas las clases sociales de todos los orígenes de todos sabes lo que aprendes de eso vitalmente luego son tus relaciones del resto de tu vida una de mis mejores amigas mariana días la conocí ahí y no concibo prácticamente la vida sin ella en este momento para más eso o sea dedicarte cuatro años de tu vida a pensar wow qué delicia entonces bueno pues si se deja así por supuesto pero pero no harías lo pero no lo meterías a un corto a los seis a los ocho años no no y nos lo han dicho pero eso lo tenemos clarísimo no no mira porque me parece que es duro que es un ambiente de adultos o sea si él quiere actuar por supuesto que lo meteré a talleres y a cursos y cuando ya tenga más de diez años y quiere arrancarle va pero yo no lo voy a meter a trabajar porque para eso trabajan papi y mami no para que él viva su infancia y juegue porque estar en un set no es un juego o sea cuando ves un niño que lleva 12 horas de llamado no o bueno no llegan a veces a tanto pero en nueve horas no quiere hacerle cena está cansado ya no es un juego ya no está padre no cómo está el cine mexicano ahorita cómo ves tú al cine mexicano ahorita muy escaso querido muy castigado porque el que pues muy castigado en presupuestos no sean de entrada y no hay los dineros que había antes pero además pues las plataformas se lo han comido todo o sea ahorita hay mucho trabajo para los actores pero casi todo el trabajo que hay está en las series de televisión y en esta competencia atroz entre las plataformas no está padre porque no es hacer televisión a la antigua es un poco más parecido al cine sobre todo en estas series de ocho capítulos se cuida mucho todo pero aún así no es el ritmo del cine no es el asunto del cine pues lo siento francamente castigado sin embargo sin embargo en una muy buena época es decir las películas que se están pudiendo producir las cosas que se han hecho son de una calidad extraordinaria yo siempre le he tenido mucho amor y mucha fe al cine mexicano y creo que nuestro principal problema es que seguimos siendo muy mal hinchistas todos entonces de pronto le demandamos al cine mexicano que nos represente absolutamente no es una película sobre el campo no te va a representar a ti que vivas en la condesa no o a lo mejor una comedia este de los de monterrey pues no va a representar a alguien de yucatán pero no pasa nada se hace muy buen cine en nuestro país pero como que creo que necesitamos ir a festivales franceses a que nos digan o el cine mexicano es muy bueno que está muy chingón lo que se hace necesitamos más dinero punto público que piensas del público también un poco lo mismo era esto que te decía y lo veo con los alumnos de cine no a mitad de mis alumnos de cine en las últimas generaciones película mexicana favorita y entonces cuando hablan de directores mexicanos que hablan de iñárritu del toro y cuarón es bueno muy bien y luego y después de eso no han visto nada somos muy demandantes con nuestro propio cine y muy exigentes si vamos a ver una película palomera pedorra horrorosa gringa no le perjuramos al de la taquilla que no volvemos a gastar nuestro dinero ahí es más al siguiente fin de semana vamos a ver otra pero no vayamos a ver una película mexicana que no llene nuestros estándares yo te digo para qué tiro mi dinero yo no vuelvo a ver porquerías así se hace pura basura del país entonces es tristísimo que no consumimos nuestro cine y creo que sólo lo hemos valorado a partir de que lo valoran fuera me parece que es algo que tenemos que cambiar hay que yo estoy totalmente de acuerdo contigo creo que se tiene que cambiar creo que el público tiene una responsabilidad y creo también que es interesante no sé si a ti te ha tocado estar en muchos sets pero también yo creo que falta un poco de preparación de directores y productores de también la parte comercialización yo creo que ahora imagínate cuando no estaba la pandemia tuyo no te acuerdas que hemos platicado en diversas ocasiones de la distribución de para un productor saber cuántos cines obviamente hay en una ciudad cómo voy a distribuir una película llega la pandemia el esquema de la distribución ha cambiado completamente cinépolis y cinemex en méxico sigo hablando en médico como como estas empresas exhibidoras ahora tienen otro tipo de acuerdos también ya es gracias a las plataformas los tiempos se están acortando la distribución empieza a cambiar creo que va a hacer falta más preparación del lado de productores para enfrentar esta nueva pandemia y a dónde quiero llegar con esto a como actor o como actriz ya también tú crees que se ha modificado después de la pandemia y ahorita que comentas esto de las plataformas se ha comencé ha modificado tu profesión en el sentido de ahora hay más oportunidades menos oportunidades ahora está todo peor ahora filmar está más cañón ahora no lo sé se modificó pandémicamente o post pandemia pues bueno pandémicamente de entrada se modificaron los castings que fue un salto brutal para los actores no ya no hay no existen ya los castings presenciales ahora cuando te llega un casting para poder concursar para un proyecto por decirlo de alguna manera te lo tienes que hacer tú en casa tienes que tener un fondo blanco mínimo un teléfono con buena resolución este tener unas bases de edición entonces desde ahí se empezó a modificar creo que ya veníamos acarreando como cuatro o cinco años de muchísimo más trabajo gracias a las plataformas aunque se están filmando muchas series las series pararon un ratito el primer año de la pandemia pero se ha continuado filmando ahora con estos protocolos pues súper estrictos de covid a los actores por ejemplo se nos hace pcr normalmente diario porque somos los únicos en el set que no traemos cubrebocas durante las escenas aunque estamos más más expuestos pero no sé si la pandemia específicamente más bien creo que ha sido la pandemia lo que hizo fue darles muchísimo más poder económico creo a las plataformas porque la gente no va al cine lamentablemente y entonces ahora ven todo desde casa y además la ficción se ha vuelto terriblemente necesario porque la realidad está cabrón fíjate entonces la manera de escapar esto que decíamos no es importante en nuestro trabajo no somos entretenedores de la gente no es importantísimo si no existe este este esta gran piscina no este gran lago de la de la ficción donde sumergirnos un rato a veces la vida está muy cabrón pero bueno perdón creo que me estoy volviando venimos con todo en toda esta época donde había más trabajo y ahora continúa viéndolo en ese sentido hay mucho trabajo en este momento en en series y poquito en cine hay gente que sigue haciendo cine sí yo te puedo decir yo vivo con un actor que es tiene muchísimo más trabajo que yo siempre gustavo es raro que tenga una semana o dos parados sin trabajar no normalmente engancha un proyecto y el otro y justo ahorita está a punto de irse a hacer una película entonces si se están haciendo cosas poquitas pero si se están haciendo ok alguna vez has pensado en dirigir tiana sí sí las herramientas sí porque me encanta el trabajo con los actores o sea creo que lo que más me ilusiona de eso es dirigir actores dirigirlos en una ficción pero honestamente tengo muy pocas herramientas como directora no si me aviento a hacerlo yo creo que primero me tomaría unos unos bastantes cursos antes de atreverme a dirigir tan siquiera un cortomotraje pero en serio pero por qué pero porque o sea no es al revés ya ya o sea yo a veces no entiendo a veces cuando me dicen eso o sea que o sea lo haces con esto con este hazlo mañana o sea he visto películas hechas con celular hay festivales hechos con celular estoy hablando de este sentido pero que más preparada tienes o sea tú gustavo y muchos actores que valoro el respeto y de todo rollo que me han dicho que quieren dirigir no no todos que me han dicho que tienen esa cosquilla de dirigir todo el mundo dice todavía no me siento preparado y tengo las armas wey que quieres aprender que más quise aprender qué herramienta quieres que herramienta te mando diana porque seguro ya hay una aplicación qué herramienta quieres las clases de actores de toda la otra parte que no tiene que ver con usted no sabía no sabría que decirle a mí a mi diseñadora de producción venga diana si tú siempre tú le puedes de a ver wey desde es una contra picada y te mueves muy chingón bueno sea a ver vuelta ya claro que tiene su ciencia pero pero ustedes son animales cinematográficos son animales de set o sea tú eres un animal de set no vuelvo a hablar de dos o sea tú eres un animal de set way ok no mames o sea si sabes emplazar una y sabes decir un fotógrafo que quieres que salgan sepias o no y sabes solamente que decirle un editor y sabes editar paralelamente no me vengas ya lo puedes hacer y me falta mucho pero bueno además que estos de los actores tienes todas las razones y preparar las cosas si tienes razón es un corto o sea que llevas ha sido jurado de festivales de rallies de no se me explodó sea ves a todos los mocos universitarios que lo hacen eres de ahí eres actriz que le juega se juega el pellejo con ope cuántas operas primas de directores de más óperas primas de cortos te avientas wey o sea perdóname si o sea es como aventarse de un bondi sin liga o sea eres tienes un doctorado en aventarte del bondi sin liga diana pues un poco más tú pues huellas tú has tú has tu bondi no pues bueno o sea es un activo creo que yo no pienso que no pensé que tu respuesta fuera me falta mucho al revés yo dije esta mujer ya está en producción o sea no puede ser entre jerónimo ya tiene estar produciendo tienes un guión en el refri no nada me lo juras no tienes un guión en el refri abajo de la cama de la almohada no tienes una pinche diana pero ya me sentí mal no voy a poner las pilas ya podrías hacer un corto y que te lo desmadren y si a poner para aprender yo por ejemplo sí creo que no no tendrías una experiencia pero podrías ganar experiencia por ejemplo en festivales o sea agarrar un corto y saber cómo es meterlo a un festival porque tú vas a festivales porque vas guapísima por la alfombra te llevan te traen y todo el rollo pero lo que es mandar copias de esto bla 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 producción es a lo que me refiero eso sería padre aprenderlo pero no lo vas a aprender en un curso vas a aprender en la marcha esto se aclaró el proceso de filmar y aprende la marcha pero si me gustaría tener muchas más nociones de cosas que no voy a saber ni siquiera cómo decidir pero bueno si te digan que eso hay que ver si no me dices a julia y le dile a fiesco y a julián que ahora van a ser tus esclavos sexuales y que ahora van a hacer lo que tú quieras yo no dije eso no no lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo y ahí te agarras a estos dos que te adoran y que es lisa es que ahora wey también ahora julián que te fotografía de que el otro te produzca que como los lumiere algo como el otro invierno más la pones que todo ocurra en que su blanco y negro corto disfrutas a lo mejor igual y pues no sé o bien guarajuato caes en los mexicanos kai no sé estoy pensando que sería muy divertido sabes que yo creo que te mereces yo siento que te mereces esa otra parte siento que te mereces de esa otra parte siempre has tenido hambre de seguir aprendiendo y siento que te mereces otra no se lo digo es la primera vez que te lo digo y lo hemos platicado y lo platicamos perdón pero si te lo mereces y además si tienes hay muy pocas pero tú si tienes huevos y tendrías los huevos de aventarte pues no hacerlo no estaría nada mal diana si me encantaría si me encantaría me estás dando muchos ánimos y lo estoy gracias además hay mucho cuatro universitarios y hay mucha gente tú has dado mucho diana llevas muchos años dian dándote dándote dando tu trabajo dando tu cuerpo dando tu mente dando tu feeling dándoselo a jóvenes dándoselo a operas primas dándoselo al corto dándoselo a los festivales dándoselo a mucha gente yo no estoy siendo que sea un cobrar favores pero realmente hay mucha gente que te ayudaría y claro y que obviamente sería un honor devolver ese favor no por uno por devolver el favor sino por estar trabajando contigo y que ahora liderarás tú a ese bebé yo no le vería ningún problema como salga para eso estoy yo ya lo hacemos mierda después pero hacerlo eso me olvidó decir hace ratito no me gustaría que acabemos la entrevista sin eso esto que decías de a quién le consultas quién es tu banda de amigos quiénes pues yo también en el medio tengo gente que yo sé que le puedo preguntar si mi película estuvo bien o no y me va a contestar la verdad y con muchísimo cariño con muchísimo orgullo te digo que tú eres una de esas dos personas yo y los he llegado en los festivales decirte güey dime la neta cómo está la película porque yo sé que me lo vas a decir no en medio de un universo donde la gente o sea o te hace mierda porque te tienen envidia que eso pasa mucho o entonces te súper ensalzan este y te dicen que eres la última coca cola del desierto entonces importante es es tener amigos a lo largo de los años que sepas que que te dicen la verdad de las cosas y eso yo estoy de acuerdo que a final de cuentas es un honor para mí ver llevo viéndote muchos años muchos años y crece y siempre es crecer siempre es crecer siempre se aprende hasta de las cosas jodidas y por eso estoy realmente no y creo que además para cerrar digo de manera individual creo que es una mujer aza eres una mujer aza más que una súper actriz y una súper mamá eres una súper mujer aza es de verdad tienes unos huevos impresionantes impresionantes y sobre todo tienes una gran un gran corazón diana porque de verdad das mucho las muchas dado mucho al cine y si el cine y mucha banda no te lo dice te lo digo yo ya a mí me ha constado me consta no necesitas homenajes a academias ni nada yo te lo puedo decir para mí eres de las actrices que más ha dado en esta industria que no hay personajes chicos que se clava que obedece a los jóvenes que les cree que los ayuda que los orienta y eso es obviamente lo que más va a sembrar y te lo prometo que lo vas a cosechar muy pronto y como pareja me encantan también son un par de orates maravillosos los adoro a los dos a ti ya gustado y a tu ladilla maravillosa también el genónimo va muy bien cuando lo he visto estaba poca madre de verdad muchas felicidades porque yo creo que tu madre va a estar muy orgullosa tu padre está muy orgulloso todos tus padres y todas tus madres van a estar muy orgullosos todas tus hermanas de verdad muchas gracias además tus palabras caen en mi corazón sabes además que te quiero te respeto y te admiro muchísimo y pues gracias por este espacio me la he pasado increíble hablando contigo increíble al revés quiero un gustazo yo también te mando mil besos gracias de verdad por estos minutos gracias por favor saludos a tus hombres sigue cambiando mucho y espero ya verte en cualquier pantalla y me voy a echar te prometo que luego te escribo cuando acaba cuando acabe enviados y te escribir a ver qué tal mi final a ver el final y que espero en dios ya que que esto de que salga cada semana y de que tenga que agarrarlo por otro lado pero te prometo que ya ya está el 8 salió ayer ya esta noche yo lo vi ayer sí entonces en cuanto puedes échatelo porque la verdad es un gran final y ahí me contarás si la estoy viendo con marcia así que estamos los dos así como que a ver y ya pero te prometo que al final lo veo y te mando y te escribo a ver qué tal nos va sale perfecto gracias te mando un beso y un abrazo enorme también para la familia y